Llega San Juan, fiesta que como siempre nos evoca sensaciones, a los mayores recuerdos y emociones, y a los jóvenes inicios y niños que comienzan su atadura en la vida, curiosidad y deseos nuevos. Pero hay algo en lo que coincidimos todos, la ilusión y la alegría de compartir estos días con todas aquellas personas que se encuentran en Putayana, bien porque viven aquí, o porque se acercan a nosotros, o los que se fueron a buscar algo nuevo, pero que en realidad nunca se marcharon, y que ahora vuelven a la llamada de la familia, de los amigos y de los recuerdos de tiempos felices que nunca se borrarán. Por otro lado, no debemos olvidar el efecto purificador que siempre se le ha atribuido a las llamas, el volver a empezar de nuevo. Celebraban la recolección de los frutos y el comienzo de una nueva etapa en la que daban gracias por lo recibido y pedían para el futuro. Ni qué decir tiene que esta fiesta solar tiene un origen pagano, y sus raíces hay que buscarle en los ancestros de la humanidad. Pero entonces cómo se inicia la fiesta de San Juan, que es tres días después del solsticio, pero que en la práctica aún representa para todos la inauguración del verano. Podríamos enumerar cientos de creencias y leyendas fantásticas atribuidas a esa noche, algunas de ellas aún perduran. Antiguamente se realizaban pequeñas fogatas en las que se asaban papas o boniatos que luego se ofrecían a los asistentes para así asegurarles alimento para todo el año. También se arrojaba ropa vieja, papeles y cualquier objeto que representara algo que queríamos olvidar. Por ejemplo, los estudiantes suelen tirar los libros. De esta forma se les dice a Dios y se esperan con ilusión las nuevas vivencias. Otros queman los papeles en los que se han escrito nuevos deseos para los doce meses siguientes. También solteros y solteras que al comenzar el día 24 se asomen por la ventana de su casa verán pasar al amor de su vida. También el primer nombre que oigan el día 24 será el de su futura pareja. También se habla que en el momento exacto en que el sol ilumina el amanecer del día 24, las aguas de las fuentes y arroyos están dotadas de poderes especiales para curar y brindar protección a la gente. Siguiendo con temas de agua, pues dicen que el que se baña en el rocío que cae esa noche quedará protegido durante todo el año. También poner un recipiente con agua en el exterior de la casa, la noche de San Juan, y lavarse la cara todos los días con ella evita envejecer. Hacer una cruz en los árboles y regarlos al amanecer con agua de manantial para que producan el doble. Poner varios papeles con nombres de posibles parejas, se doblan y se ponen en un recipiente con agua y al día siguiente el que está abierto será su futura pareja. Poner dos aguas en un plato con agua, si al día siguiente están unidas significa que es el amor de tu vida y si están separadas es que no es la persona adecuada. También poner debajo de la cama tres papas, una sin pelar, otra pelada y otra medio pelar. Al día siguiente se cogen con los ojos cerrados una. Si es rico es que se ha cogido la que está sin pelar, pobre si está pelada y mitad y mitad si está así. Dicen que se puede ver el futuro echando en un vaso de cristal una clara de huevo a las doce de la noche y al día siguiente aparecen unas figuras que indican algo relacionado con el futuro de la persona. También si una persona se mira desnuda y de espalda en un espejo, a media noche y con la luna vera, verá el momento de su muerte. También meterse desnudo y de espaldas al mar mirando la luna permitirá a quien lo haga cobrar ciertos prodigios. Quien madruga el 24 no pasará sueño el resto del año. Cortarse el pelo, las uñas y las pestañas crecerán más sana y fuerte. Colocar ramas de laurel en puertas y ventanas para atraer la buena suerte. Mancharse de ceniza daba suerte y curaba enfermedades de la piel. Tirar un trozo de vela a la noche de San Juan también daba buena suerte. Podríamos estar recordando toda una noche estas fantásticas creencias, fruto de un legado central y muchas veces imaginario. Pero merece la pena no perder esta fantasía, pues son parte de nuestro legado cultural y siempre es bello soñar. Para poder comprender la vida en Juntayán hace muchos años, tenemos que considerar algunos factores. Uno de ellos el aislamiento, por la ausencia de comunicaciones que se reducían a unos caminos empedrados, carros tirados por bestias como medio de locomoción, la posibilidad de algún barco en los embarcaderos de la costa y poco más. Se vivió una economía agrícola de subsistencia, con grandes dificultades en épocas de sequía y en ocasiones con épocas de auténtica escasez. Faltó de todo. Quisiera tener un recuerdo en modo de homenaje a las mujeres del municipio. En ocasiones se ha pretendido establecer paralelismo entre la mujer palmera y las míticas amazonas de Herodoto, mencionadas por el historiador griego cuando hablaba de la Libia. Pero no es preciso remontarnos a la guerra de la conquista. Las más difíciles batallas las han tenido que librar en tiempos de paz. Eran esposas y madres de familia. Cuidaban de las personas mayores. Se encargaban de cocinar, de hacer el queso. Sembraban y cultivaban los alimentos. Cuidaban de los animales. Hacían la limpieza sin disponer de los electrodomésticos actuales. Las lavadoras, las fregonas, aspiradoras, etc. Fabricaban los utensilios. Hacían la ropa. Recogían y cargaban la leña y el agua. Mantenían el fuego. Incluso algunas compartían las jornadas trabajando en otras casas. Y aún le sobraba algo de tiempo para, cuidando cabras o a la luz de una vela o un quinqué, bordar para colaborar con la economía doméstica y poder pagar más tarde los sellos de la seguridad social. Y en ocasiones, cuando las circunstancias lo permitían, compartiendo chochos curtidos y castañas abañedadas. Afortunadamente, la mujer ha empezado a salir del anonimato. Se incorporó a la vida laboral fuera del ámbito doméstico. Se ha incorporado a la formación profesional y universitaria. Participa en la vida social y política. Se incorpora al mundo empresarial. Aporta idea y sigue siendo madre.